Yo no quiero más regalos cuando llega Navidad, cuando llega el Año Nuevo no le pido nada más. No me importan los trineos, si ellos no te traen así, ni zapatos, ni juzgueses, si tu amor no tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud, esta Navidad el mejor regalo es de ti. Gracias por ver el video.